Son resoluciones y es las cosas que uno quiere hacer a partir del primero de enero. La más famosa de todas, y ustedes ya saben cuál es, ¿no? La más famosa de todas es bajar de peso. No, es que a partir del próximo año, del primero de enero, si voy a hacer dieta y voy a hacer ejercicio. Y bueno, ya sabemos que es el mejor momento, es la mejor, bueno, no sé ahora con la pandemia, la mejor época de los gimnasios. Todo mundo se escribe en enero. Para febrero ya no aparece. Pero bueno, hay algunas recomendaciones en temas financieros para el próximo año. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer el próximo año? ¿Qué cambiar? ¿Qué reto tener? ¿Cómo financieramente puedo mejorar? Entonces, estas son como las resoluciones, creo que así se dice, ¿no? Resoluciones para hacer a partir del primero de enero. Vamos a cambiar. ¿Y en qué se podría cambiar? Entonces, presupuesto, trabajar más, ahorrar más, en fin, este es como una especie de laboratorio que uno haría desde el primero hasta el 30 de enero. Con algunas situaciones. Como por ejemplo, durante estos próximos 30 días. Puede empezar con tres reglas. La primera, escriba cada cosa en la que se gasta el dinero. En una hoja de papel, usted escriba cada cosa que gaste. Ese es un buen ejercicio. A ver por dónde se va el dinero. Debe incluir hasta, si se gasta 25 centavos en una paleta, que no valen eso, pero 50 centavos lo anotas. Entonces, tener por escrito todo el dinero que tú gastas. Primera tarea para empezar bien financiadamente el próximo año. Segunda tarea. Comprar solamente lo esencial, lo que realmente necesitas para vivir. Eso significa que es lo que solamente necesitas para vivir. La gasolina para tu auto. De pronto una camisa nueva, porque la que tenías para el trabajo ya se te manchó o ya está muy vieja. La comida para la semana. La comida para llevar de lunch o para llevar al trabajo. Básicamente, lo estrictamente necesario. Paso número dos. Paso número tres. Cosas esenciales que no necesitas hacer afuera. ¿Cómo qué? Cómo comer afuera. Bueno, esta no aplica ahorita mucho porque los restaurantes están cerrados, aunque podrías pedir comida a tu casa. Pero una forma de empezar a cambiar para el próximo año es ponerle límite a esos gastos. Que parecen necesarios, pero que no lo son. Porque uno dice, no, pues pidamos comida. Es necesaria la comida. Sí, claro, es necesaria. Pero en lugar de pedirla, que te va a salir más cara, podrías cocinarla. Podrías prepararla en tu casa. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Entonces, eso se puede manejar. Se le puede poner un presupuesto. Yo no estoy diciendo que no vuelvas a pedir comida o que no salgas a comer porque necesitamos apoyar los negocios locales y los negocios de nuestra comunidad. Sí, pero hay que ponerle un límite. Es como ese cafecito que siempre todos los días yo salgo aquí. Cuando salgo de mi casa, tomo aquí una avenida y hay un Starbucks como a dos cuadras. Todas las mañanas hay por lo menos 20, 30 autos haciendo línea para el driveway y para comprarse su cafecito todos los días. Entonces, es gente que tiene ese hábito y ya sabemos cuánto cuesta un café. De 3, 4, 5 dólares. 5, digamos. 5 dólares todos los días, 20, digamos que 22, 21 días a la semana. Estamos hablando, entonces, de 100 dólares, de 80 dólares, de 150 dólares, si es con un pancito. Entonces, cambia. Diciembre no se cocina. Aquí, en diciembre no se cocina, dice aquí la manager. Entonces, ponerle como un alto a ese tipo de gastos, que a veces exageramos, que a veces exageramos. Yo era fanático de ese tipo de cafecitos. Resolví comprarme una máquina para hacer café, café expreso y de todos, late, hace todos, capuchino. Y entonces me evité el gasto. Hice un gasto mayor en la máquina, no fue barata, tampoco tan cara, pero entonces ya no compro cafecito afuera. Entonces, estoy ahorrando. Y no lo hice, en este caso, sí por el ahorro, pero también por el gusto de yo hacerme mi propio café o quien va a mi oficina, quien pudiera ir a la oficina, yo le invito a un cafecito, o hacer un cafecito a Clarita, o a Jéssica, o a Roselia, o a Tatiana, en fin. O a Tony, que ya tengo clientes. Hay amigos que me dan y dicen, oye, ¿puedo subir a tu oficina y me tomo un cafecito? Y digo, claro, entonces es un gusto y un compartir de corazón. Pero el próximo año, una de las resoluciones, si quieren bajar de peso, magnífico. Si quieren leer más, magnífico. Si quieren dedicar un día, un tiempo, una hora diaria a leer la Biblia, genial, estupendo. Si quieres hacerlo en familia, si quieres entrar a un estudio bíblico, maravilloso. De esas resoluciones, tenemos que hacerlas. Y ustedes saben que cuando uno, para adquirir un nuevo hábito, se necesita repetirlo mínimo siete días. Si yo todos los días me levanto a las siete de la mañana. Yo, por ejemplo, que soy malo para madrugar. Yo soy nocturno. Yo trabajo hasta muy tarde, pero soy malo para madrugar. Pero si yo digo a partir del primero de enero me voy a levantar a las siete de la mañana y el martes vuelvo y lo hago y el miércoles vuelvo y lo hago. Al séptimo día ya el cuerpo entiende que se te convirtió en un hábito y muy seguramente al séptimo y octavo día ya sin poner la alarma te despiertas a las siete de la mañana. El cuerpo ya sabemos es un templo maravilloso. Fue creado de manera perfecta. Entonces, aprovechemos. Mi consejo es que aprovechemos el nuevo año. Para cambiar en muchas cosas, pero en el campo financiero es un buen momento para empezar y es muy económico. Lápiz y papel. Hacer el presupuesto. Ver en dónde estamos gastando el dinero. Ponerse unas metas también, por ejemplo, conseguirse un trabajo extra. Cómo voy a generar 100 dolaritos mensuales extras al mes. Cómo lo puedo hacer? Entonces, ponernos metas financieras para el próximo año 2021 también es algo muy aconsejable. Aparte de cuidar nuestra salud. Me imagino que con lo que pasó en este año 2020 para el próximo. Una de las metas y resoluciones será ser más saludable, comer mejor, cuidarme más. Porque sin salud ya sabemos que no este cuerpito no puede trabajar y no puede generar ingresos.